Bien, bien, me presento, si Jesús ya me ha dicho gigantón y gigantón que los nazis están manipulando Internet. ¿Qué se va a hacer en cuestión a la manipulación que está habiendo en Internet? Es decir, yo pongo el día, no irían ustedes por manipulación, porque lo manipularían. Cuando dice mi padre y mi madre que están manipulando en Internet, es que están manipulando en Internet. Bien, por lo cual, ¿de qué me vale poner el día a la semana que viene si no iban a ir ninguna y ninguno de ustedes por manipulaciones? No me serviría de nada. Por lo cual, la familia ha tomado una segunda opción. Nosotros, si hubiéramos sido capitán general y la familia hubiera estado al mando, Siria nos hubiera durado menos de un día. Es decir, con haber enviado un androide a Siria, nos hubiera durado menos de un día el país entero. Es decir, no solo alguna gente, el país entero, porque habríamos actuado con mano dura. Y hubiéramos destruido Siria entero. Es decir, no partes de Siria, Siria entera hubiera sido destruida. Pues sí, hay que actuar con mano dura. Y para eso, con tan solo un androide, lo hubiéramos conseguido. Vamos a contar con más de 500 androides para la destrucción de la Tierra. Ya lo sé. Ahora dirán, esto está loco, 500 androides. No son exactamente roboces. No son roboces, por lo cual no pueden ser destruidos por ningún armamento terrícola. Bien, con haber enviado un androide, vuelvo a repetir a Siria, hubiéramos destruido Siria entero. Y Siria no existiría a día de hoy. Con enviar 500 androides, destruiremos la Tierra entera. Esto es un hecho que van a suceder. De acuerdo, lo que pasa es que no vamos a destruir la Tierra entera. Destruiremos el 70% de la Tierra. Quedando el 30% las elegidas y los elegidos con vida. Es decir, los androides no tocarán a los que llevan las luces dadas. Debido a que, a por el calor humano, sabrán que son ustedes y no los matarán. Al resto, iremos sin piedad y sin compasión. Todo esto va a suceder antes de las Navidades. Sí, porque yo el turón lo tomo con la familia. Bien, familia, dedicado a mi familia. Llevo ya tres días portándome bien, ayer, antes de ayer y hoy. Portándome a la perfección, sin ni siquiera masturbarme. Y llevo ayer, antes de ayer y hoy. Mi familia me ha perdonado, porque saben que voy a estar ya a la perfección hasta mi vuelta a casa. Bien, ¿por qué digo mi vuelta a casa y no nuestra vuelta a casa? Porque todo está siendo manipulado en Internet. De acuerdo. Decid las elegidas y elegidos que serán los únicos que van a salvar la vida los que lleven las luces dadas. De esta forma, aniquilaremos países enteros que lleven la luz apagada. No tendremos compasión y aniquilaremos países enteros, país por país. De lo que tendremos compasión y piedad será de las elegidas y elegidos que llevan las luces dadas. Todo esto va a suceder antes de las Navidades. Es decir, este es el regalo de Navidad de la familia. Debido a que no han querido la alta tecnología para ayudar, la alta tecnología se empleará para destruir. No destruirá las elegidas y elegidos. Vivirán. Vivirán en la tierra siendo el 70% la tierra destruida. Es decir, que hará un 30% de tierra, la cual formará parte y será sólo de las elegidas y de los elegidos. Yo ya no estaré aquí, la familia tampoco, por lo cual sus almas irían al vacío una vez que murieran. Pero por lo menos viven en la tierra, de acuerdo, y pueden crear una tierra nueva. Contamos con las luces dadas que serán a los únicos que no acribillaremos, a los demás les acribillaremos a todas y a todos. A familias enteras, vuelvo a repetir, no vamos a tener ni piedad ni compasión de las luces apagadas. De las luces dadas sí, salvarán la vida. De acuerdo, con 500 androides no será suficiente para destruir el 70% de la tierra y dejar el 30% con vida. Hechos que van a acontecer antes de las navidades. El que avisa no es traidor, de acuerdo, hechos que van a pasar antes de las navidades. Bien, no han querido muchas y muchos la tecnología de la familia para ayudar, pues la familia va a destruir. Contando con las elegidas y elegidos que serán los únicos que vivan en la tierra. ¿Motivo o por qué he tenido que tomar esta decisión yo con la familia? Obvio. El viaje ha sido manipulado en Tenerife, Mallorca, Burgos, La Narja, Poza de la Sal, Residencia Sol y Vida, Ermita de Cornarejo, Parque París. Es decir, en todos esos sitios quedaba con ustedes y me daban plantones por manipulaciones. ¿Qué sucede? Esto sigue siendo manipulado, porque así me lo ha dicho gigantona y gigantón. Al ser manipulado tenemos que actuar de otra forma y manera, la cual beneficia las luces dadas, única y exclusivamente a las luces dadas. Todo aquel que dé la luz, la familia por el calor humano, sabrá que no tiene que hacerles nada a ustedes. El resto va a morir, efectivamente sí. Así que he de decir que se preparen para una tercera guerra mundial, la tierra en la cual ya la ha perdido. Es decir, la ha perdido antes de empezarla, pero vamos, ya la ha perdido. No han querido nuestra tecnología para la ayuda, pues la van a tener para la destrucción. Hechos que van a pasar antes de las navidades, puesto que yo el turrón lo tomo en casa, y quiero dar un beso de tornillo a mi mujer y a mi hijo un cachete. Porque la familia somos así. Nos gusta cascar, ¿de acuerdo? Así que a mi hijo un cachete y él me dará un puñetazo en la tripa. Así, más que merecido por el comportamiento con María, que me porté muy mal, pero me llevo portando muy bien con María, con Ana, con Iván, y con toda la familia ya tres días, ante el ayer, ayer y hoy, y así hasta que me vaya. Repito, vamos a tener compasión de las luces dadas. Lo que pasa es que las luces dadas van a ver algo horrendo, cómo mueren millones y millones de personas. Ese es el único problema, que van a ver una destrucción masiva. Pero quedarán con vida en la tierra tan solo las luces dadas. Mi familia ya sabe quiénes dan las luces de verdad y quiénes no las dan de verdad. A los que dan las luces de verdad, salvarán la vida por el calor humano. De acuerdo, el calor humano hará que los androides no les toquen. Sin embargo, a todas las luces apagadas, acribillaremos sin piedad y sin compasión. Yo dije que no llegaban a las elecciones, pero no es a las elecciones, es que no llegan a Navidad. De acuerdo, este es nuestro regalo de Navidad que vamos a dar a la tierra. Las elegidas y elegidos se salvan. Puesto que si yo pongo el día iba a ser manipulado, como lo ha sido en 42 ocasiones, no una ni dos, me he llevado 42 plantones. Por lo cual la familia ha tenido que determinar que los androides asesinos, como los llamo yo, matarán a todo el mundo exceptuando a las luces dadas. ¿Tiempo que les queda? Ya lo he dicho, antes de las Navidades. Creo que me he expresado clara y correctamente, la familia va a actuar con mano dura debido a manipulaciones. Estoy siendo muy manipulado por los nazis. Ustedes ven los vídeos que ellos quieren que ustedes vean, y no hay más que eso, y los escritos que ellos ponen por mí. Gigantón y Gigantón me ha dicho que esto sigue sucediendo, es decir, siguen manipulando, por lo cual no nos han dejado otra opción. La opción es dura y severa, muy dura y muy severa, pero se salvan las luces dadas, que serán las únicas y los únicos que podrán vivir en la Tierra. Siendo aniquilado, vuelvo a decir, el 70% de la Tierra. Un 30% vivirá, y podrá hacer lo que quiera con la Tierra. Eso ya lo dejamos de parte de ustedes, ¿de acuerdo? Elegidas y elegidos serán los que lleven la Tierra, tan solo ustedes. Vuelvo a decir, ha sido una decisión muy dura, pero una decisión a la cual ha tenido que llegar la familia. Les queda hasta antes de las Navidades. No voy a decir el día, porque no soy tonto, los nazis sabrían el día. No voy a decir ni día, ni lugar, ni hora. Creo que me he expresado clara y correctamente. Con la familia ya me vuelvo a llevar muy bien, porque me estaban ignorando, ya no me ignoran, porque llevo portándome bien tres días, ayer, antes de ayer y hoy, sin masturbarme siquiera. Y ni me voy a masturbar, por el tiempo que me queda estar aquí ya, ni me voy a masturbar. Y he dejado el tabaco, también es otro vicio, que bueno, lo estoy intentando dejar, y creo que podré dejarlo. Creo que me he expresado clara y correctamente. Este es el ultimátum que da la familia. Antes de las Navidades, las luces apagadas van a tener un regalo de Jesús navideño. Sin embargo, las luces dadas salvarán la vida, y podrán pasar las Navidades más o menos bien, porque verán la destrucción de la Tierra, del 70% de la Tierra, pero también verán cómo queda un 30% con vida. Creo que me he expresado clara y correctamente. En lo que no creen algunas y algunos de ustedes, van a ver para creer. Los androides serán vistos y en breve. Vuelvo a decir, con tan solo un androide nos hubiera bastado para destruir Siria entero, y que no existiera Siria. Tan solo con un androide. Imagínense 500. Creo que me he expresado clara y correctamente. Mi conexión con la familia está siendo muy buena. Publiquéis lo que publiquéis, enemigo, porque la familia sabe que llevo tres días portándome a la perfección, y ya de vuelta a casa me voy a portar más perfecto todavía. Pues creo que me he expresado clara y correctamente en este vídeo, que no sé si verán ustedes o no verán. Creo que me he expresado clara y correctamente decisión tomada por la familia. Capitán Jesús, guerrero de Dios y sicario de Dios. Muchas gracias. Elegidas y elegidos, salvan la vida. Luces apagadas, sayonara baby. Gracias.